Las compañías Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz y segura en menores de 5 a 11 años. Una buena noticia para este grupo de edad que aún no cuenta con inmunización disponible. La doctora Fernanda tiene los detalles. Buenas tardes. Margarita, buenas tardes. Sí, según el comunicado de prensa, porque aún no han publicado el estudio, se trata de una dosis adaptada, es decir, más pequeña, menor a la que se le está aplicando a los mayores de 12 años, pero con el mismo esquema, es decir, dos dosis separadas 21 días. Así, obtuvieron una buena respuesta las defensas. Dicen que similar y comparable con el grupo de mayor edad. No dieron el dato exacto de la eficacia, esperamos que se publique con el estudio científico. Además, dicen que mostró ser un esquema muy seguro para los niños. Con estos resultados, esperan evaluación y pedir autorización para usar pronto la vacuna en menores de este grupo de edad. Ojalá antes de que empiece el invierno, teniendo en cuenta que en los Estados Unidos, desde julio, los casos pediátricos de COVID han aumentado un 240%. A través de este comunicado, Pfizer y BioNTech anunciaron los resultados preliminares de su vacuna en menores de 12 años. En los participantes de 5 a 11 años de edad, la vacuna fue segura, bien tolerada y mostró sólida respuesta de anticuerpos neutralizantes. Esta vacuna en niños pequeños seguirá siendo de dos dosis, pero es la tercera parte de la dosis de Pfizer para adultos o para niños mayores de 12 años. Es decir, 10 microgramos, cuando en adultos y niños mayores se ponen 30 microgramos. Es una gran noticia. En estos resultados, en los que participaron 2.268 menores de 5 a 11 años, la vacuna, además de mostrar protección similar a la obtenida en el grupo de 16 a 25 años, también mostró efectos secundarios leves. No se reportaron casos de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco que se ha reportado como efecto raro en jóvenes vacunados con esta tecnología de RNA mensajero. Es clave que entendamos que estos eventos adversos, raros, infrecuentes y además no severos, sean controlables y que son una mínima parte comparado con el efecto benéfico de la vacuna. Los especialistas coinciden en la importancia de vacunar a los niños así no sean parte del grupo vulnerable a este virus. En Colombia, de 100 casos de COVID, aproximadamente 8 son en menores de edad y de esos, la mitad, es decir, 4, corresponden a menores de 11 años. La proporción de hospitalización está alrededor del 1.9%, la tasa de ingreso a UCI alrededor del 0.32% y la tasa de fallecimientos alrededor del 0.1%, que son cifras menores cuando se comparan con los adultos, pero son significativas cuando se comparan con otras enfermedades pediátricas como las de influenza u otros virus respiratorios. Ahora, Pfizer y BioNTech someterán sus resultados a evaluación por parte de las agencias regulatorias en Estados Unidos, Europa y otros lugares para conseguir autorización de uso de emergencia lo antes posible. Mientras tanto, se avanza en otras opciones. Pfizer aseguró que espera tener resultados de su vacuna en menores de 5 años antes de terminar este año. En total, incluyendo a los menores desde los 6 meses hasta los 11 años, Pfizer está probando su vacuna en un total de 4.500 niños en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. En ellos, en los menores de 5 años, en los que esperamos esos resultados también pronto, están recibiendo una dosis muchísimo menor, solo 3 microgramos, comparada con la de 30 microgramos de los adultos. ¡Feliz tarde!